Mmm, baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi mami, con toda mi chale Y ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca, que Dios me libre Mmm, baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi mami, con toda mi chale Y ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca, que Dios me libre Y ando desde chava a loca, que Dios me libre Y ando desde chava a loca, que Dios me libre